Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Esto de quién es? Es mi hijo. Sí, gracias. A mí me salta la duda, de repente se ha, como platicamos hace un momento, se ha castigado mucho al cine de México, nosotros mismos no lo apoyamos. En la opinión de ustedes, ¿qué es lo que necesita el mismo público de México para apoyar el cine mexicano? Porque de esta manera le podemos dar impulso. Es muy simple, y muy, muy, perdón que lo conteste, hacer buen cine. Porque dicen, apoyen el cine mexicano, yo estoy en contra de que digan, apoyen el cine mexicano, no, es apoyen el buen cine mexicano, hay que meterle ese buen, porque no se trata de apoyar por apoyar, porque ahora ya cualquiera agarra un celular y se siente director de cine, ¿no? O actrices, es la verdad. O cualquiera, es una profesión a la que se le ha perdido mucho respeto, cualquiera puede ser actor, cualquiera puede ser toda. Sí, y respecto a esto, es lo que comentas, el buen cine, el cine que retrata violencia, que retrata todos estos lados, pero bien manejado. En cuanto a costos de producción, ¿tú cómo lo notas? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más verificable? Exacto, el cine de violencia, aunque sea buen cine, o el cine como este, ¿no? Romántico. Yo creo que la gente está harta de la violencia, te lo digo sinceramente. Ha habido películas buenísimas de violencia que han salido en los últimos seis meses y no han tenido éxito. Que quizás cinco años atrás hubiera sido un bombazo, un cañonazo, ¿no? Entonces dices, ya la gente se hartó, ya la gente te dice, no, otra vez, otra vez con lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que apostarle a este cine, un cine real, ¿no? Porque no nomás es romántico, luna escondida, es un cine real en que la gente empatiza con eso, se cuenta una vida de una forma honesta y la gente tiene que darle la oportunidad de darle cabida a historias con luz y esperanza, que te puedas sentar con tu familia, que puedas sentarse, disfrutar y al final que te deje algo, ¿no? Yo creo que la gente tiene que creer en esto y apostarle y apoyar al buen cine, no hay duda de eso. Ahora, me gustaría añadir que para que haya una verdadera industria de cine, tiene que haber todo tipo de cine. Está bien que haya cine de arte, cine alternativo, comedias románticas, un drama romántico, tiene que haber de todo para que haya una verdadera industria de cine y para que haya para todos los gustos, eso es fascinante. Que el día de nuestro estreno se haya estrenado también la película de Regadas, habla de que hay una diversidad importante. En el cine mexicano. Hay un reconocimiento. Claro. Claro. Pero tiene que haber de todo, una gama. Sí, tiene que haber cine de todo y para todos, para que haya una industria real y que cada quien pueda escoger. Ah, y esas son las que me gustan a mí. Ah, no, yo prefiero el cine de arte o yo prefiero este tipo de película. Y eso se vale porque somos, así somos los seres humanos, un gusto se rompe en género. Ana, en este sentido parece que ustedes fueron creciendo en su propuesta, ¿no? Parece que a ustedes les fue muy bien en la propuesta de su película. Sí, de hecho... Y cuando arraigabas que sí me parece que me engó un poco, ¿no? Sí, finalmente es lo que comenta Pepe, que creemos, yo lo que creo que está pasando, porque te podrá gustar el género o no te podrá gustar el género, pero la película está bien realizada, ¿no? Que eso es lo que yo por lo menos digo de luna escondida. Podrá gustarte, podrá no gustarte, pero está bien filmada, está bien hecha, está bien fotografiada, muy bien realizada. Bien actuada, bien toco, sí. Y lo que está pasando ahora es que nosotros, que es desde mi punto, ¿no? Nosotros ya vivimos un día a día muy crudo, muy doloroso. Vivimos atemorizados, sobre todo, todos lo vivimos, ¿no? A mí ya me ha pasado, a todos nos han asaltado, o a alguien cercano, o ya lo mataron, algo ha pasado. Vivimos unos momentos demasiado crudos y estamos ya como un poco a la defensiva. Entonces ir al cine a ver más crudeza te deja una desazón intensa en el alma, ¿no? Entonces de pronto yo creo que hay gente que está ávida de poder ir al cine y pasarse casi dos horas soltando un poquito, ¿no? No de que te alimenten un poquito más ese miedo que ya lo tenemos acá. Ah, al principio yo creo que nos gustaba mucho ver este cine mexicano porque era un cine de denuncia. Nos está contando una realidad que estaba como muy tapada. Ahora esa realidad ya la tenemos aquí, entonces no la queremos ver tan cruda. Creo que eso es lo que está pasando. Pero se vale que se cuente también este cine y de hecho es necesario también. No puede dejarse de hacer. Tiene que existir esta diversidad. Este cine tiene que estar porque también cuenta una realidad. Y no la podemos tampoco tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso existe y así es. La luna. Pero esto otro también, justamente, pero también hay una luna escondida que existe. También hay mexicanos que pasean por las calles y se compran un helado, que se enamoran, que van, que cruzan la frontera para ir en busca de algo más, que se caen, que se levantan. Todo eso también existe. Gente que se enamora, gente que... Lo dijo Pepe muy claro hace rato en una entrevista y casi se me saltan las lágrimas. Me dice Pepe. ¿De dónde, dónde? Y es muy simple. Él dijo, hay gente que nace con los ojos azules, hay gente que nace con los ojos cafés. Yo nací así. Y así es Pepe. Y por eso lo quiero tanto, porque es un tipo honesto, porque es un tipo auténtico. Y esta película es su corazón, es su alma. Sí es él. Y existe. Y hay mucha gente como Pepe que es así y que cuentan una historia así. Y que sea rosa, que sea dulce, que sea tierna, que hable de luz, ¿sabes? Porque todos nacimos siendo unos bebés que nos produce ternura y nos produce amor. Y todos tenemos eso tan bien guardado. La sociedad nos va poniendo como escudos para volvernos duros y fuertes. Y no, si me veo, me van a decir que soy débil, ¿no? O que soy cursi, o que soy un llorón. También somos parte de eso y se vale. Yo admiro un hombre. Y aparte que sea un hombre, eso justamente habla de lo que eres. Porque él dice, yo soy así, soy romántico. Y así es él. Y qué padre ser como uno es, sin tener miedo a que digan, ahí van a decir que soy o cursi, o ahora en la situación que está viviendo México, contar una historia de amor. Qué bueno. Qué bueno. Y lo celebro. Yo de verdad lo celebro mucho, porque también somos la parte luminosa y la parte positiva. Y todo hasta el más duro, de pronto se le escapa una lagrimita o se conmueve, aunque luego diga, no, 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 no. Pero algo ahí adentro que le va a tocar. Y justamente yo me considero una mujer que soy bastante dura en ese sentido, pero probablemente me estoy protegiendo porque sea más sensible que muchos. Y puedo aparentar y decir, no, ya. Todos en el fondo estamos hechos de lo mismito. Y somos lo mismo. Tú, tú, tú y todos. Con Pepe. Nada más que hemos vivido procesos diferentes, circunstancias y situaciones distintas que nos hacen llevar a un proceso más acelerado, más lento o diferente. Pero si todos nos respetáramos como iguales que somos, y que en el fondo buscamos lo mismito, creo que nos iría mucho mejor a todos con todo. Pero aún así, Ana Serradía, sí le gustaría entrar a trabajar con este tipo de directores que, digamos, sí retratan la violencia. Por ejemplo, Luis Estrada, el mismo Reygada. Por supuesto. Bueno, Reygadas jamás trabajaría conmigo porque no trabaja con actores, ¿no? Dice que algún día haré recepción. Ah, ahí le va a ir muchísimo mejor. Oye, la historia engaña desde el principio. Ajá. Al final te quitan el velo de los ojos. Ajá. Pero tú conocías el final. ¿Cómo mantuviste el final? Actuando. Manteniendo la ficción con toda la verdad posible. Eso es lo fascinante también de mi personaje, que desde... Si tú la ves dos veces, la vas a ver distinto cuando entra en ese funeral a cuando ya la viste y sabes la verdad. Claro. ¿Y te gustó la elección final? Me gusta porque no es una elección. Todo el mundo piensa que es una elección, pero no es una elección. Si hubiera sido una elección, hubiera acabado en una boda o algo así. No es una elección. Simplemente está llevado a un impulso. Exactamente. Vamos a echarle ganas, ¿no? Está diciendo vamos a echarle... Bueno, no lo cuenten porque para la gente que no la ha visto lo estamos retornando al final. Pero nosotros que ya lo conocemos es eso. Si hubiera terminado en boda o hubieras visto un corte viviendo juntos en la campiña, ah, ok, se quedó con fulano de tal. No se te está diciendo que se está quedando con uno o con otro. Sí se ve que tira hacia un lado, pero no sabemos qué vaya a pasar después. No. De hecho, cada quien se queda con la... La intención era que cada quien se quede con la sensación de con quién te hubieras quedado. Tú. No. Creo que yo hubiera reaccionado exactamente igual que Miranda. Es mi amigo de toda la vida. Está pasando por eso. Dios mío, estoy abriendo los ojos en muchas cosas y valorando. Ahora, no quiere decir que vayan a ser la pareja feliz o que se vayan a casar, tener hijos y comer perdices por la eternidad. No. O puede pasar. O puede pasar, pero puede no. Pero no lo está mostrando la película. Porque es más importante decir, vamos a echarle ganas que decir te quiero. Claro. O decirle un te amo. Es más importante. No es tan real, es un... Realmente, él construye, él construye, a lo largo del tiempo de que ya no está, él construye esa relación. ¿Qué es lo que le dice? Que permite mantenerlo. ¿Qué es lo que le dice? No puedes igualar en dos semanas lo que yo llevo trazado en 15 años. No puedes. Que es lo que habla también del trabajo de una persona que lleva una constancia, que lleva un objetivo, una convicción, una pasión. No la puede igualar el que salió de un... O sea, por ejemplo, no podría igualar a alguien en mi carrera de 15 años con alguien que salió de un reality show al día siguiente. Oye, Pepe, la mayoría de los directores mexicanos no son tan cuidadosos en la parte técnica. Y desde, bueno, desde más de sueños, ahorita te vemos como un director que se cuida mucho de los detalles. ¿Por qué piensas tú que la industria mexicana descuida a veces el trabajo en fotografía, el trabajo en producción, en diseño de arte, que luce tanto en pantalla y que en esta película, bueno, se ve espectacular desde el inicio, pasando por la creación de las velas, por ejemplo? ¿Por qué crees que se descuida tanto ese aspecto? Híjole, no tengo ni idea. Eso nuevamente te lo puedo decir, ese soy yo, ¿no? Y así crecí detallista desde un principio y buscando, tratando de contar la historia. Porque la historia no es más de cuanta hablada, ¿no? Es visualmente, ¿no? Y en este tipo de historia que contamos, las velas, los colores, los matices, todo está contando la historia subliminalmente, la música, ¿no? Entonces, no sé por qué otros directores no ponen atención. A mí me gusta poner atención a todo y a cuidar a los actores, porque es parte de la historia que estás contando, ¿no? Desde la música, así, hay algo raro, ya el sonido, todo, ya empieza a declinar, a declinar la historia hasta que quedas en el suelo, ¿no? Pero si empiezas bien desde un inicio y mantienes todo, pero recuerda que el cine es ficción, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que hacer que el espectador pase un momento agradable. Agradable dentro de los sentimientos, que puede llorar, sufrir, o lo que tú quieras, pero que realmente se transporte a otro mundo, ¿no? Y si presentas una buena factura y una producción impecable, va a ser mucho más fácil. Finalmente, también el uso de los, perdón, de las escenarias naturales, ¿no? Es parte del discurso y además es parte de la poesía de las películas. De belleza, toda la película. Totalmente, ¿no? Y es una película que no nomás es pura mielcocha, ni miel, ni mucho menos. No es eso. La película es una realidad. Pero si ahorita vas a Veracruz, lo ves así. Y ahorita salte a Cácapulco en la noche, está precioso. Y Guanajuato camina y es lo mismo. No mostramos un México folclórico. No mostramos papel maché, ni las plazas principales. Mostramos México a través de la vida de Miranda Ríos, ¿no? Y es el México real, ¿no? Esperando la luz correcta, esperando todo esto. Hasta la suerte que pasaron las palomas por Guanajuato cuando estábamos filmando. Entonces, todo esto no hay computación. No hay computer animation, que le llaman, ¿no? No hay efectos en la película. Hasta el fuego es real. La explosión es real. Todo es real, ¿no? Porque no queríamos poner nada que no fuera orgánico a la película. ¿Tuvieron locaciones fuera del país? Todo fue en México. No, no, no. Sí, en Los Ángeles. Los Ángeles. Sí, todo lo que es Los Ángeles. Todo lo que es Los Ángeles, Glendale y Beverly Hills. Y todo lo que es, pues, Veracruz, Costa Esmeralda, San Rafael y Guanajuato, ¿no? Pero yo creo que sí es importante eso, cuidar el detalle, ¿no? Para poder transmitir. Y este tipo de historias, aparte, es lo que somos, chao. Entonces, Gloria Carrasco, la directora de arte. Ya, pero estamos súper prendidos aquí. Respecto de dejar la puerta abierta en el final, y con todo el furor de secuelas, ¿podríamos esperar una segunda parte? No tenía ni idea de esa pregunta. No tengo ni idea. Pero, bueno, a lo mejor, mucha gente está preguntando eso, ¿no? Que se puede ver una segunda parte. Yo creo que en la vida siempre hay segundas partes, ¿no? Y vale la pena volver a empezar, vale la pena equivocarte con tu sueño, vale la pena regresar. Y acuérdate que la expectativa crea sufrimiento. Y cuando creas expectativa, te trona el cuete. No tengas expectativas, ahorita vete a la fiesta a la noche y vas a disfrutar. Pero si tienes la expectativa más grande del mundo, no te la vas a pasar igual. Entonces, yo creo que hay que dejarse llevar, hay que seguir avanzando. Y si viene la segunda parte, pues, qué padre que venga la segunda parte. Vamos a hacerle ganas, ¿no, Ana? Sí, exacto. Si ves los colores. ¿Cómo? Si ves los colores. ¿Que si los veo? De las velas. De las velas. Si te fijas, los puedes ver. Claro. Por supuesto. Es como diciendo, ¿no? Hay que mirar detenidamente, Ana Luz. Tú ves lo que quieres ver en esta vida. Entonces, básicamente será la analogía. Gracias, chavos. Gracias. Gracias.